LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! Muy bien, y además vamos a hablar con alguien que sabe bastante de libros, que es una de mis pasiones y seguro que Jordi nos va a contar, vamos, nos va a recomendar libros y nos va a explicar cómo funciona este mundo tan apasionante de las editoriales. Desde luego, desde luego, hoy hablaremos, como bien dices, con alguien que por sus manos han pasado muchos libros, pero también ha leído, yo creo que muchos otros, yo creo que es la pregunta que le habrán hecho mil veces y es cuántos libros ha leído, ya con solo que nos dé un número de referencia ya tendremos, yo creo que tendremos que multiplicarlo por dos o por tres, vete a saber. Bueno, en todo caso, antes de darle la bienvenida a Jordi Nadal, director general de Plataforma Editorial, vamos a hablar del reto líder y en este caso que es el penúltimo del año, como bien decíamos, y en el caso del capítulo de hoy, David, ¿qué nos propones? Pues mira, estamos acabando el año, esta ya es la penúltima semana, nos queda una semana más y por fin, por fin acabamos el 2020, que está todo el mundo deseando que pase este año y a ver si 2021 es un poquito mejor. Y el reto de esta semana tiene que ver con lo que nos mueve en la vida, ¿cuál es nuestro propósito? Y fíjate que si preguntamos, la gran mayoría de personas, y yo que doy clases en escuelas de negocio y tengo alumnos jóvenes, se lo pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis claro lo que queréis hacer en la vida? Hombre, cuando eres joven es complicado, pero si se lo preguntas a gente un poquito más mayor, pues muchas personas tampoco tienen claro cuál es su propósito en la vida y de esto va el reto líder de esta semana. Se trata de escribir qué es lo que quieres hacer en la vida, que te lo guardes para ti, que no lo compartas, ¿vale? Pero que tengas escrito o definido hacia dónde te gustaría ir y cuál es tu propósito. En tu caso, Edu, esto está muy claro porque tu mundo es el podcast, así que tu propósito creo que es crear los mejores podcasts del mundo. Ojalá, ojalá sí sea, sí, sí, al menos todo el esfuerzo está ahí, está puesto y también, sí, sí, mi propósito es tener un micrófono frente a la cara siempre que pueda y contar sobre todo historias tan fascinantes como las de nuestro invitado de hoy, que para que te hagas una idea, David, y esto que hablábamos de la cantidad de libros que haya podido leer, un dato curioso y es que desde 1978 ha hecho un informe de la lectura de cada libro que ha leído. Yo, bueno, no sé en qué formato lo guarda, pero sí que realmente será digno de ver y también digno también. Vamos a darle la bienvenida. Jordi, nada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Dónde van todos estos informes de todos estos libros que has leído? ¿Dónde los pones? ¿Cómo lo tienes esto? Para que la gente se lo imagine y se haga una idea. En el año 78 tenía 16 años y empecé a hacer una ficha pequeña en formato DIN A8 o DIN A16, DIN A16 probablemente, título, autor, editorial y 5 o 6 o 10 líneas escritas a mano y las guardaba en orden alfabético en un archivador verde que aún lo guardo. Luego lo pasé a formato folio con una plantilla y lo he seguido manteniendo en este formato y en estos 42 años, desde el 78 hasta hoy, pues he ido anotando sin excepción todos y cada uno de los libros que he leído y al final del año hago una lista con un poco menos de 20 libros, la selección de los que me ha gustado más leer, en los que no solo son los de mi editorial, supongo también de otros editores, porque lo bonito de leer es que en lugar de sentir envidia cuando un colega hace un libro maravilloso, lo que sientes es gratitud y admiración. Entonces, yo por supuesto que quiero, respeto, admiro y adoro a los títulos que publico y a sus autores, pero además admiro y agradezco mucho los otros libros que han hecho otros editores. Y a final de año, en 1 de enero más o menos, pongo en esa pequeña lista título, autor, editorial y una, dos, máximo tres líneas sobre cada libro en un resumen que cuelgo en mi página web jordinadal.com. Desde luego. Y allí, pues obviamente, donde tienes todo este registro, donde das precisamente fe de todos estos títulos que te han entusiasmado y cuya lectura recomiendas, como es muy lógico. Y cómo no, pues alguien con este afán de saber, obviamente, a través de una poderosa herramienta como es el libro, pues obviamente acabó transformando un proyecto con un éxito extraordinario que también ha dado pie a unos libros extraordinarios que muchos de ellos hemos tenido ocasión de hablar con sus autoras y autores en este podcast. Antes, y de entrar en materia, porque hoy tenemos para una charla, yo creo que larga y más que interesante, Jordi, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues es la ocasión de salir de casa, digamos así, cantando, después de haber recuperado energía el fin de semana, salir con ilusión empezando una semana donde siempre me cuesta mucho distinguir entre trabajo y ocio. Creo que si tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta y donde te gusta, pues el lunes es una oportunidad de hacer cosas interesantes, hacer que pasen cosas. Vicente Alexandre, el premio Nobel, decía, cito, hacer es vivir más, fin de la cita. Yo digo en catalán, fe and fa, hacerme hace. Creo que hacer cosas es una manera de intentar aportar nuestro grano de arena para cambiar el mundo y como dice Stefan Zweig en los ojos del hermano eterno, cito, solo quien sirve es libre, fin de la cita. Por tanto, el lunes para mí es una oportunidad de, pam, reset y volver a poner el mundo en marcha, tu mundo y la interacción con el mundo y con las personas, que puedes conseguir dejarlas indiferentes, peor o mejor. Tiene mucha gracia intentar que la gente que se relaciona contigo te sienta mejor y viceversa. Es una gran celebración cuando alguien empieza el lunes cantando, simbólicamente o físicamente, y sea panadero, sea camarero, sea editor, sea mecánico o sea analista financiero, intente hacer del mundo y su relación con sus semejantes un lugar mejor. Maravillosa definición de lo que supone un lunes. Y que sin duda creo que es muy representativa de la trayectoria de nuestro invitado de hoy, que como siempre repasamos, David, y que empieza con un hijo de mecánico, algo que compartimos, Jordi, y que obviamente tu pasión por la lectura te llevó por unos derroteros que vamos a descubrir ahora mismo, pasando incluso hasta por Tintín, que eso también lo compartimos, ese afán por ese reportero. Adelante, David. Pues nada, Jordi, si vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional, cuéntanos tu familia, oye, ¿cómo te educó? ¿Cuáles fueron los valores que te transmitieron? ¿Y qué te llevó a estudiar germánicas? Mi familia es una familia de gente muy trabajadora, gente con voluntad de servicio, gente noble, gente que va de cara, gente que utilizaba pocos adjetivos, gente que estaba comprometida con servir, con trabajar bien, con hacer las cosas bien hechas, gente luchadora, gente apasionada, gente divertida, gente clara, y mi padre leía siempre La Vanguardia, yo soy el menor de cuatro hermanos, me acuerdo del primer libro mítico para mí, La oreja es capsada, La oreja rota de Tintín, luego vinieron los mortadelos y los astérics, pero con mortadelo, Tintín y Astérics ya vas bien, porque una persona que ha tenido una buena familia, un buen bachillerato, y haya entrado en su vida mortadelo y filemón, Astérics y Tintín, o al menos dos de estos tres, ya tiene una buena preparación y tiene garantizado que ha hecho lo más importante mucho antes de entrar en la universidad, y aunque no entrase, ya tiene una cosmogonía más que solvente. Una buena familia, un buen bachillerato, es una cosmogonía mucho más que suficiente. Entonces, tuve la suerte de tener una familia en la que leer el periódico era importante, y yo me enganché a leer, y aunque parece que en el bachillerato era también muy bueno en ciencias, los grandes profesores que tuve de letras me ganaron para la causa de las letras. Ya sabía francés e inglés y pensé, bueno, vamos a estudiar otra lengua, estudié árabe un año, y luego estudié alemán y me quedé con el alemán y viví en Alemania un año. Entonces, algunas palabras clave en la trayectoria de un microcurrículum es familia trabajadora, pasión por leer, pasión por absorber, por aprender, pasión por las lenguas, y estudiar y disfrutar y tener la suerte de que me diesen en tres años cuatro becas y vivir un año en Alemania. Qué bueno, oye, pues creo que Edu compartimos que hemos leído a Mortadero y Filemón, a Tintín. Cierto, cierto. En eso podemos ir tranquilos. Y Jordi, cuéntanos un poco tus primeras experiencias profesionales. ¿Cómo empiezas y dónde te imaginabas? Si en algún momento, al acabar tus estudios, te imaginabas creando una empresa tan importante como Plataforma Editorial. Gracias por lo de muy importante. En realidad, para mí es muy importante porque es una empresa hermosísima y que cumple su función, que es, como prometimos desde el primer libro, y así está en presión cada libro, desde el primer libro, publicar libros con autenticidad y sentido. Porque la autenticidad viene del griego antiguo, auténticos, aquello que hay de verdad dentro de ti, de dueño señor dentro de ti, y sentido por Víctor Frankel, el nombre en busca de sentido. Yo soy el hijo menor de cuatro hermanos, tres chicos y una chica. Mi padre, a los 11 años, me dijo, si no quieres ser mecánico con tus hermanos en el taller de casa, al lado de mi casa en Gisademón había un supermercado, y le fui a un supermercado y les ofrecí ir a ayudarles. Y trabajé en ese supermercado de los 11 a los 18 años, desde todas las tardes al salir de la escuela, sábados, mañana y tarde, domingos por la mañana. Algunas personas dirán, esto es explotación infantil, nada, esto fue mi escuela. Mi escuela de trabajar, de esforzarme, de aprender, de gestionar bien el tiempo, de no tener tiempo de quejarme, de huir del yo-mime conmigo mismo, de escuchar a personas muy distintas, hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, y de atenderles, cuidarles, atenderles, intentar ayudarles, servirles. Luego trabajé también dos años en un restaurante, mientras tanto pasaba, hacía las facturas a máquina, unas oliveti que tecleabas para el taller de mi padre, y a los 18 años empecé a trabajar en una empresa en el departamento de administración, pero en mi primero o segundo año de carrera, un gran amigo mío, Joan, me dijo, ¿tú qué vas a hacer de gran? ¿Tú qué quieres hacer de mayor? Y dije, yo quiero tener una editorial un día. Me metí en el sector editorial, empecé a los 22 años como promotor universitario en Vicens Vives, y luego ya una serie de circunstancias fueron encadenándose hasta haber trabajado en cada uno de los cuatro editoriales líderes en las cuatro lenguas más grandes de Occidente. He trabajado para Random House en Estados Unidos, para Bertelsmann en Alemania y en España, para Planeta en España y para Shedd, un poquito, muy poquito en Francia y un año en España. En fin, una educación cosmopolita, no sé si es la que he tenido, pero una educación un poco políglota, que es un poco como el acceso básico para un cierto cosmopolitismo de llegar a un mundo más amplio que el que sería solo una persona monolingüe. El monolingüismo está muy cerca del monotematismo y las monotemáticas y los monolingüismos empobrecen nuestra vida. Qué suerte ser bilingüe por un año y haber aprendido otras lenguas por vocación. Me encantan las otras lenguas porque te acercan a aprender, a vivir, a entender otras culturas y otras maneras de pensar. Qué bueno. Cuéntanos, oye, cuando trabajabas para estas editoriales tan reconocidas, entiendo que con posiciones relevantes, ¿no tuviste nunca la tentación de, bueno, oye, aquí está muy bien, voy a seguir en estos puestos, o siempre tenías en mente, oye, tengo que aprender para crear la mejor editorial del mundo? Bueno, yo creo que te vas aprendiendo de forma inconsciente, el deseo siempre está ahí. Yo empecé mi editorial a los 45 años, a finales del 2007, que como todos sabéis, era un momento extraordinario para iniciar algo en la economía española, a finales del 2007, imagínate, montar un negocio. Ibai funciona porque de las 537 editoriales que hay en España, hoy la mía por facturación estaría el número 89 y en el top 100 solo hay 23 editoriales independientes y de nuevo la mía por facturación es la más, y por año de creación, es la más joven entre esas 23. He tenido suerte hasta ahora. Quien le vaya bien en la vida tiene que dar, al menos en mi caso, las gracias a 3 cosas. Uno, a la capacidad de trabajar, esto te puedo garantizar sin duda alguna. Dos, al talento, que tienes que estar muy atento para incorporar talento externo e interno. Interno son las personas que tienes en nómina y externo, en este caso, los autores, colaboradores, etc. Y luego la suerte, porque quien le vaya bien en la vida y no de las gracias a la suerte, era un punto de soberbia, creo yo. Pero, en fin, hay gente para todo. Igual hay gente que piensa que merece todo lo que tiene y me hacen pensar en aquella película de Gary Grant que decía, creo que era en Sanchez Boulevard, pero no me acuerdo, o sospecha, sospecha, que decía, cito, el secreto del éxito es empezar desde arriba, fin de la cita. Entonces, yo no sé si tengo éxito, pero no he empezado desde arriba y, de momento, lo que estoy teniendo, el nivelito en el que estoy, es suficientemente recompensa porque demuestra que a veces la virtud se ve recompensada. Yo solo puedo garantizar el trabajo, he tenido suerte y he buscado rodearme del mejor talento posible. Sobre si he aprendido, he querido, etcétera. A ver, cualquier persona que cuenta la historia de su vida en clave de PowerPoint de los éxitos está mostrando solo una parte de la moneda. Hay que mostrar también los fracasos. A los 45 años y tras mi tercer despido dije, ¿sabes qué? Voy a matar algo mío. Salí de una empresa grande a finales de abril, en mayo pensé que hacía, en junio hablé con posibles socios, en julio constituí sociedad. En agosto, contrato local, en septiembre, contrato de personas y en octubre salían mis cuatro primeros títulos. Y en noviembre, el quinto título, entraba en la lista más vendidos. Insisto, trabajo, talento y suerte. Bueno, has dado las claves, pero luego hay que hacer esto, hay que tener esas ganas de esforzarse y saber rodearte de personas. Oye, hablando de fracasos, por ejemplo, que decías estos despidos, ¿tú cómo los viviste? ¿Crees que fue porque ya claramente eras una persona que no ibas a estar dispuesto a hacer según qué? ¿Por qué no estabas alineado con las empresas? ¿Querías, pues, bueno, hacer las cosas, no sé si mejor, pero al menos distintas, con más, vamos a decirle, con más alma, que no fuese tan mercantil? ¿Por qué crees que se produjeron esos despidos? Yo creo que los despidos se producen porque hay una incompatibilidad entre alguien que no ve tu manera de trabajar o que no te soporta los despidos. Pueden ser por objetivo, por razones objetivas o por razones subjetivas. En Francia hay, creo, 400 tipos de quesos. Imagínate la cantidad de motivos de despido que puedan haber. Siempre hay, a veces, un juego de poder, a veces hay incompatibilidades, a veces hay un fracaso de cultura comunicativa, a veces hay visiones distintas. En realidad, la gente que te despide a veces lo hace neutro, a veces lo hace por hacerte daño o a veces lo hace para intentarte ayudar. Lo mismo, lo importante es lo que haces con el fracaso. Si el fracaso lo conviertes en un aprendizaje, pues, en aquel momento te puede doler, más o menos, pero lo conviertes en algo positivo. San Agustín, un gran escritor, decía, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido, fin de la cita. Entonces, todo despido lleva algo de sufrimiento, pero no existe madurez sin sufrimiento. Entonces, las castañas en la vida te dan mucha solidez si no te destruyen. Aquello que decía Nietzsche, que todo lo que no te mata te hace más fuerte, es cierto, pero a veces lo que no te mata te deja muy mal herido. Entonces, a mí han sido enseñanzas buenas y han sido educativas. La educación es algo de raíces amargas y frutos dulces y doy profundamente las gracias a las tres personas, motivos y empresas que hicieron que tuviese que salir porque lo hiciesen por amor, lo hiciesen objetivamente, lo hiciesen por amor o por odio, lo hiciesen objetiva o subjetivamente, han contribuido a ayudarme a tomar las decisiones, con mayor o menor fortuna, más o menos forzado, más o menos ayudado, a que yo hiciese mi curso. Con lo cual, muchas gracias a los que han tomado decisiones que en algún momento podían ser duras porque forman parte de mi trayectoria. Yo creo que, evidentemente no me estoy comparando a Lincoln, pero cuando lees la historia de Abraham Lincoln, es una historia que encadenó fracaso tras fracaso hasta que triunfó. Luego le pegaron un tiro, ¿no? Pero triunfó y fue un gran tipo, hizo cosas absolutamente extraordinarias. Además, hay que leer el poema Eve de Kipling y hay que leer el poema Invictus, el que sale en el libro de John Cardin sobre Mandela y hay que ver la película Invictus porque tenemos que pensar mucho en la vida sobre el triunfo y el fracaso. Hay que leer el poema Invictus de W.E.Hendley con H, H-E-N-L-E-Y porque es un pedazo de poema cuando termina diciendo no importa lo angustioso de mi celda ni cuánto los castigos se prolonguen, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pues lo vamos a poner en las notas porque creo que todos debemos de leerlo y lo dejaremos en las notas del podcast. Y Jordi, hablamos de la invención de la bicicleta. ¿Nos puedes contar qué vamos a encontrar en el libro? La invención de la bicicleta es un libro corto que sale de una conferencia para un laboratorio farmacéutico ante 180 personas por webinario en medio de la pandemia. Un directivo de esta empresa me dijo, escucha, ¿puedes darme una charla una hora y 15 minutos de preguntas? Preparé la conferencia, era un encargo. La idea era cómo tomar impulso desde las crisis. Las crisis, no te es el plural, porque quien piense que esta es solo la última o la más grande, la más última, la más última no lo va a ser. Y la más grande, esperemos que sea la más grande, que hubiera otra más grande que esta de la marinera. Vi la charla, la grabé, la transcribí, trabajé dos meses y medio más, la amplié, la ordené y he escrito un libro que es mi versión, lo más honesta posible, como empresario del sector cultural, del sector editorial, como una persona que es el propietario de su empresa y alguien que lee, de cómo responder y servir desde la adversidad. Y el título viene de una anécdota en 1815 en Indonesia, el volcán Tambora explotó. Es la erupción volcánica más grande de los últimos 200 años. La gente recuerda el nombre de Krakatoa, pero la más grande en los últimos 200 años es del volcán Tambora, en Indonesia. Y esa erupción mató a muchísimas personas, destruyó las cosechas, mató a muchísimos animales. Hubo mucha hambre, hubo muchísima devastación. Y un alemán se inventó la Laufmaschine, la máquina de andar, que fue la precursora de la bicicleta. El invento de Karl von Drais fue la respuesta a la disrupción brutal de un volcán, el Tambora. El COVID es un plutonazo, nos ha caído un plutonazo. Plutón ha soltado un golpe de martillo a la Tierra, al planeta Tierra, a los humanos del planeta Tierra. Entonces, el COVID es una erupción como la del Tambora, más o menos, y ahora nos toca a nosotros inventarnos las bicicletas. Nos toca a nosotros inventarnos los productos, los servicios y las actitudes que hagan que salgamos de esta con el mínimo de heridas posibles. Perdón que te he cortado. Te iba a decir que te escuchaba y efectivamente, es decir, al final, estos momentos que vivimos ahora, primero ha habido momentos parecidos en la historia que se han vivido, pero después justamente es ahora cuando se puede producir el cambio. Es el momento de inventar, de reinventarnos la forma en que vivimos. Y ahí hay oportunidades para todos, ¿no? Que estamos viviendo un momento en que parece, oye, que la economía se hunde, que va a ser complicado, pero justamente las crisis es cuando salen los proyectos más innovadores que luego cambian un poco la sociedad y que generan muchas oportunidades. En ese sentido, yo soy optimista y me quedo un poco con la idea, el mensaje que nos das, ¿no? Y a mí me encanta, pues, que uses la palabra servir, ¿no? Que ya la has usado varias veces, ¿no? Ya venía de tu familia, pero que quizás algo que nos falta muchas veces en esta sociedad tan mercantilista, ¿no? Que al final no se trata de transaccionar, sino se trata de servir, de aportar valor y de ayudar, ¿no? A los que están a nuestro lado y luego, de rebote, pues ya tendremos un retorno económico del mismo. Hay que amar nuestras profesiones, ¿no? Mi padre era mecánico y cuando murió en el año 99 quiso ser enterrado con el mono de mecánico, con el traje de mecánico, con el vestido de mecánico. Quiso que le pusiesen una llave inglesa en el bolsillo por si en el cielo hay que reparar algún coche. Y quiso que en la esquela saliese su profesión, ser mecánico. Amaba su profesión y amaba cuidar a los clientes y servirles. Yo no sé si me voy a enterrar, probablemente me voy a encenderar y espero tardar. Pero simbólicamente hablando, a mí me encantaría que me enterrasen con mi catálogo porque publicar los libros que publico es mi manera de servir. Como todo ser humano urbano, y soy un poco, mucho, bastante neurótico, yo edito todos los libros que contestan a mis neuras. Todos los temas que me interesan los intento encargar o los intento encontrar o los intento traducir o los intento comprar los derechos. Dice la palabra reinventarse que es un título mítico de Mario Alonso Puig que edité y es uno de los títulos absolutamente esenciales de mi editorial entre los 950 que he editado, entre los 950 que contienen 14 premios Nobel en catálogo. Entonces, la idea de servir, de reinventarse, etc. es fundamental porque, a ver, esta crisis, ¿la crisis sacará a lo bueno de nosotros? No, sacará a lo bueno de las personas que son buenas, serán más buenas, y lo malo de los que son malos porque serán más malas. O sea, es que pensar que solo existe el bien y el mal en las películas de Walt Disney es de inocentes, el bien y el mal existe, o las personas que se comportan bien o mal. Entonces, tenemos que estar preparados para saber reconocer las cosas que están bien hechas y están mal hechas, y sobre todo tenemos que estar preparados para ver nuestra respuesta ante los desafíos. ¿Cómo respondemos nosotros ante cada una de las situaciones? Si con indiferencia, con compasión, con cinismo, con empatía, con amor, con generosidad, con alegría, con miedo, con odio, etc. Entonces, nuestra responsabilidad es, yo no sé qué harán mañana en el Congreso o en el Parlamento de Barcelona, de Madrid o de Bruselas o en Washington en el Congreso. No lo sé. Me conformo en intentar gestionar mi vida, haciéndolo tan bien como pueda y luchando, para todos los que hemos visto las tres primeras películas que eran las buenas de la Guerra de las Galaxias, lo demás es luchar contra nuestro propio lado oscuro. Nos quedamos con estos principios de vida, que estos hay que marcarlos, los que nos estás comentando. Oye, hay una pregunta que te habrán hecho mil veces, pero bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacértela, pero vamos a hacerlo orientado a la audiencia. Afortunadamente, tenemos aquí las personas que son parte de Lunes Inspiradores, les llamamos inspirados e inspiradas, y los contamos ya por miles, afortunadamente. Y, oye, son personas que creen que, como tú, que el lunes es un buen día, que el lunes puede ser un día positivo, que el trabajo es algo que te puede ayudar a expresarte, a mejorar, a ganar seguridad en tú mismo y a crecer personalmente también. Teniendo en cuenta esta audiencia, ¿qué tres libros les dirías que sí o sí tienen que leer? Es decir, no puede ser que no hayas leído esos tres libros. A ver, en mi libro, Libro Terapia, recomiendo treinta y pico autores y sus obras maestras. En Libro Terapia, subtítulo Leeres Vida, recomiendo de los 1939 libros que he leído en 42 años, una selección de treinta y pico entre los 417 que más. Si me dijese es Nadal, va, cuéntame tres libros que me serán un chute de energía. Siempre Albert Camus. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957. Se puede leer La peste, que tiene mucho que ver con este año espantoso que hemos vivido, estamos viviendo, pero también El primer hombre, una novela suya inacabada, que no puede ser más perfecta, es perfecta, aunque sea inacabada, o un librito que edité de Albert Camus en la forma abreviaria de la dignidad humana. Por tanto, primer autor que hay que leer sí o sí, Albert Camus, Albert Camus, Albert Camus. El segundo que hay que leer sí o sí, podría ser, antes lo he dicho, Mario Alonso Puig reinventarse, porque nos tenemos que reinventar y vender los derechos de este libro a 14 idiomas. Mario Alonso Puig nos ayuda a reflexionar sobre nuestras vidas, qué nos atreveríamos a hacer si no nos atreviésemos, si no tuviésemos miedo a fallar. Albert Camus, en mi libro, en mi libro Terapia, hay autores que adoro, como Marco Aurelio, Marco Aurelio, el emperador estoico que vivió con máximo poder, con estoicismo, con sobriedad y con una plaga que asolaba los límites del Imperio Romano, también hay muchísimas enseñanzas. Por tanto, si algún amigo mío le hace llegar esta grabación a Mario Alonso Puig, estará contento porque verá que lo pongo al lado de Marco Aurelio y de Albert Camus. Todos estos están reseñados en libroterapia, en este libro. Pero hay que buscar los buenos libros con la ayuda de los buenos consejos de los buenos libreros. En la vida hay que tener un buen librero de cabecera porque es tan importante como tener un buen médico de cabecera. Un librero de cabecera te da buenos consejos para gestionar bien tu vida y perder poco tiempo leyendo cosas al azar y, en cambio, encontrando a través de un buen consejo la sintonía, la sintonía de cosas que nos puedan gustar. De todos modos, en la pestaña jordinaval.com libros que me han gustado, hay muchos de los libros, estos 417 que me han gustado tanto, están reseñados de una línea, título, autor, editorial y una o dos líneas del porqué, título, autor, editorial y por qué me gusta ese libro. Y en libroterapia hay treinta y pico capítulos donde está Shekhov, a quien adoro, está Stefan Zweig, Virginia Woolf, Elena Ferrante, etc. No puedo citar, esto es como un padre de familia numerosa que le preguntasen ¿quién quieres más? Es muy duro. Entonces, tengo que mencionar unos cuantos nombres, en este caso no puedo, solo tengo tres hijos, ahí mencioné. Si me dijeseis ¿cuál de tus tres hijos quieres más? La respuesta es inexistente, porque los quiero igual a los tres. Pero si me dijeses ¿qué autor ha cambiado tu vida de algún modo? El fluido más te impresiona Albert Camus, sin duda. Oye, David, yo creo que también en ese aspecto nosotros nos podemos aventurar, al menos a recomendar la invención de la bicicleta. Oye, yo creo que también es interesante, no sé si entra dentro de esta selección, pero sin duda es un libro muy interesante, donde precisamente nuestro invitado reflexiona sobre la manera en que debemos pedalear, nunca mejor dicho que sobre la adversidad. además, ahí nos cuentas como en 1816, que fue un año catastrófico debido a la descomunal erupción del volcán que creó una nube de ceniza que ocultó el sol durante meses, obviamente cosechas perdidas, la gente muriendo de hambre y más aún los animales que se alimentaban del forraje como los caballos. Bueno, sin duda un verano desastroso donde el ingeniero Carl Von Drey se llevaron los sesos para poner a punto una máquina que sustituyera a los caballos y de una rudimentaria máquina de correr. Obviamente, es un libro en el que además te rodeas de ciertos asesores, en este caso Albert Camus, que es el que nos recomendabas como autor, pero también está Miguel Torga, Shakespeare, Joseph Plann, etcétera, etcétera. Un libro que obviamente te rodeas de unos asesores literarios, obviamente, para iluminar y para dirigirte a quién en concreto, Jordi. Yo creo que la invención de la bicicleta es un libro para cualquier persona que sea gestor de lo más importante que tienes en tu vida, que no es tu empresa, sino tu vida. Cualquier persona que quiera gestionar su vida, cualquier persona que quiera preguntarse el por qué, para qué y para quién, cualquier persona que quiera preguntarse sobre el sentido de las cosas, cualquier persona que quiera vivir con autenticidad, cualquier persona que quiera tener una conversación verdadera con otras personas y consigo mismo, puede disfrutar, puede disfrutar de la invención de la bicicleta. Y cada año cuando voy a la feria del libro más grande del mundo, la de Frankfurt, este año se canceló, pero ahí hay un millón de libros nuevos cada año. Yo me moriré con suerte, si tengo suerte habiendo leído, no sé, 3.000 libros o 4.000, depende del ritmo que lea. Por tanto, es ridículo leer 4.000 libros con un millón de novedades cada año. No nos vamos a poner estupendos diciendo, yo lo he leído todo. Se puede vivir perfectamente sin haber leído la invención de la bicicleta, pero en la invención de la bicicleta, cito a personas muy importantes en nuestro país como Antonio Huertas que es un gran, gran, gran gestor, cito a Shackleton, cito a Marie Curie, cito a personas que han sido ejemplos como empresarios, etcétera, etcétera, cito a gente a la que admiro profundamente y a personas a las que yo he conocido desde las que he aprendido. Entonces, la invención de la bicicleta es un libro que utiliza esta explosión del volcán Tambora de 1815 como excusa para decirnos y tú ante este follón como el de la pandemia del COVID ¿cómo vas a reaccionar? ¿Va a salir de ti el miedo, el odio y el cinismo? ¿Va a salir de ti la filantropía, la entrega, el compromiso? ¿Va a salir de ti algo peor que el odio, que es la indiferencia? O sea, yo creo que ahora es un momento el castañazo del COVID es un buen momento para reflexionar sobre cómo dentro de nuestras posibilidades ¿cómo respondemos? Si has perdido el trabajo es un escenario distinto. Si se ha muerto alguien importantísimo en tu vida es un escenario distinto. Si has sufrido un COVID y has quedado desconcertado y tienes problemas de memoria es un escenario distinto. No es lo mismo trabajar en una empresa pequeña que grande multinacional que nacional familiar que no familiar de 30 empleados que de 30.000 ¿me explico? Es decir, hay muchas situaciones pero en todas las situaciones seas el dueño seas el directivo seas el consejero delegado seas el director de área seas el empleado seas el que abre la puerta tienes la posibilidad de hacerlo bien mal o mejor intentarlo ¿no? Y ese es nuestro pequeño radio un día en una entrevista un premio Nobel decía no me sobreestime yo no puedo cambiar nada un premio Nobel de literatura si un premio Nobel de literatura no puede cambiar nada ¿qué podré hacer yo? con mi librito libroterapia mi otro librito la invención de la bicicleta yo lo que puedo hacer es hacer también como puedo hacer de editor que es lo que sobre todo soy y cuando hago un poquito de autor libroterapia es una obra donde sobre todo hablan los autores que me han gustado leer es difícil que no te guste leer un libro un fragmento de un libro que contiene muchos fragmentos entre ellos de Shehoff o sea hay una parte de libroterapia que es indiscutible la de los autores que cito porque son buenísimos Marguerite Jursenar Stefan Zweig etcétera yo lo que creo es que tenemos que decidir en la vida qué hacemos con nuestras vidas y cómo vamos a actuar creo que la vida es mucho más importante mucho más mucho más mucho más más que planificar es mucho más importante que es muy importante planificar es muy importante responder cómo respondes a las cosas y eso es esencial planificar es importante responder es esencial y dices mucho más de quién eres cuando respondes que cuando planificas la gente es mucho más interesante en las conferencias cuando contesta las preguntas al final que cuando te suelta la primera parte que la pueden tener más o menos preparada desde luego desde luego oye David yo creo que se han dado hombre yo creo que reflexiones muy muy interesantes también una cantidad de títulos y también unas unas ganas de ponerse a leer yo creo que ha transmitido muy bien Jordi esa pasión por la lectura que a veces incluso y sin que sea culpa nuestra o quizás si no lo sé David no sé a ver qué piensas tú que deberíamos quizá leer un poquito más ¿verdad? Sin duda sin duda como decías Jordi se publican muchos libros se compran bastantes pero creo que se deberían comprar más pero sobre todo lo que hay que hacer es leerlos y como hace Jordi hablar de ellos Jordi nos queda la última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? A mí me inspiran la gente que son admirables me inspira la gente que te hace un café y lo hace súper bien me inspira la gente que hace un pan que es buenísimo me inspiran los buenos médicos médicas enfermeros enfermeras etcétera me inspira me inspira los buenos profesionales y las buenas personas siempre pienso en aquella frase de Oscar Wilde que decía cuando era joven admiraba a la gente inteligente ahora que soy mayor admiro a la gente que es buena o sea me inspira la gente que son buenos profesionales y buenas personas y las dos cosas situadas al máximo nivel un buen profesional que sea insoportable como persona es una lástima y un mal profesional que sea una buena persona pues es enternecedor pero aburrido en cierto modo es decir el médico tiene que curar el médico tiene que curar el médico tiene que curar y si no puede cuidar si no puede curar tiene que curar si no puede curar tiene que cuidar y acompañar y entonces no solo los médicos y los maestros tienen que cuidar y acompañar creo que todos los seres humanos tenemos una responsabilidad respecto a las personas que tenemos a nuestro alrededor para cuidar y acompañar es fundamental eso es servir servir es responder cuidar y acompañar en medio de la adversidad humana Albert Camus decía hemos de contribuir a la felicidad y a la alegría porque este universo es infeliz sin de la cita y otra cita maravillosa que tiene de Albert Camus hay más cosas dignas de admiración en el hombre hay en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio entonces tendríamos que apelar a las cosas que son admirables para crear un poco más de fraternidad y concordia que buena falta nos hace pues Jordi nos vamos a quedar con esta idea con lo que compartes no hace falta ser médico todos podemos curar y ayudar y sobre todo servir yo aprovecho que te tenemos aquí ya que yo he escrito dos libros te los voy a mandar a ver si te lees uno de los dos y a mí me das un favor porque oye no cada día tienes la oportunidad de que Jordi Nadal pueda leer uno de tus libros así que yo te los haré llegar la empresa más feliz del mundo y diario de un millenial y no me encantaría oye si puedes que los lees y sobre todo me des tu punto de vista que seguro seguro me va a ayudar muchísimo y a todos pues nada leer sobre todo la invención de la bicicleta yo creo que es ahora mismo aunque Jordi diga que podemos vivir sin él yo creo que no que es un momento en el que tenemos que coger impulso ante esta crisis y cambiar intentar sobre todo pues lo que tú decías servir y ayudar así que Edu nos quedamos con estos deberes para que todos los inspirados leamos la invención de la bicicleta desde luego totalmente indispensable y es que es verdad yo creo que toda herramienta sea un libro sea pues precisamente estas charlas que llevamos a cabo aquí en Lunes Inspiradores que sirvan pues precisamente para eso para inspirar y a su vez pues dar impulso en una situación como la que nos toca vivir que es histórica mal nos pese pero en el que toca yo creo que pues precisamente lo que nos invita la invención de la bicicleta de Jordi Nadal que es responder y servir sin duda desde la adversidad yo creo que más necesario que nunca Jordi Nadal te agradecemos muchísimo la buena charla te volveremos a invitar de aquí un tiempo eso tenlo por seguro porque yo quiero saber el análisis de los libros de David Tomás yo lo quiero escuchar tenemos que hacer un especial cuídate mucho y te deseamos toda la suerte muchas gracias saludos David nos hablamos en una semana y como no invitamos a todo el mundo que obviamente pues comparta Lunes Inspiradores que pues sigáis suscribiéndo y sobre todo compartir y hacer ese cineforo podcast foro o como lo queráis llamar en el que pues dais vuestro parecer dais vuestra opinión incluso pues plantearnos temas e invitados nos encanta que la comunidad como bien comentaba David ya son se cuenta por miles algo que jamás nos dejará de sorprender y es que este podcast no sería lo que es si no fuera por vuestro apoyo muchísimas gracias a todos estos Lunes Inspiradores quinta temporada suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter y síguenos en Twitter